Konami nos da un buen fanservice con nuevo soporte para un deck anime en este siguiente pack del OCG Familias, bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! No solo cubrir las noticias del TCG, pero debido al hype que causó en mi Discord, estamos aquí Díganme a ustedes si les gusta este tipo de videos y quieren ver más una vez que terminemos de hablar de todas estas nuevas cartas Primero que nada, información, este nuevo pack de Infinity Forbidden saldrá el día 27 de abril en Japón Normalmente creo que tardan alrededor de 3-4 meses en salir en el TCG Y entonces lo veríamos alrededor de 8 a 12 meses para Master Duel Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de las cartas de Gimmick Puppet, las cartas de 4 Y como no soy experto en el TCG o CG, lo que vamos a hacer es hablar de las referencias que hacen estas cartas al anime Recuerden, estas cartas no salieron en el anime, son completamente nuevas, pero sí hacen un poco de referencia a ellas Esta primera carta, Gimmick Puppet Little Soldiers Como verán en la imagen, estas son los monstruos que controlan a los Gimmick Puppet precisamente El principal, el rojo, lo podemos ver justo controlando al Giant Grinder En el primer duelo que tiene este personaje Y también, si ven la animación de Duel Links, ahí lo podemos ver Aunque sea muy pequeñito ¿Qué es lo que hace esta carta? Nivel 4, Oscuridad, Máquina Si esta carta se invoca en modo normal o especial Podemos enviar un Gimmick Puppet con un diferente nivel, desde el deck al cementerio Y el nivel de esta carta se convierte en ese mismo nivel que enviaste Normalmente eligeran 8, ¿no? También te puedes usar este efecto una vez por turno Y puedes cerrar esta carta del cementerio para seleccionar hasta dos Monsters Gimmick Puppet que controles Incrementa sus niveles en 4 hasta el final del turno Igual, es para que otros de nivel 4 se conviertan en 8 O incluso tal vez podríamos irnos hasta 12, ¿eh? Pasémonos a la siguiente carta Gimmick Puppet Bloody Doll Esta según yo no hay referencia en el anime Pero bueno, es Bloody Mary, básicamente Otra carta para causar terror Esta sí es nivel 8 Máquina, 400 mil 400 Si esta carta está en tu mano, puedes revelar otro Gimmick Puppet Exit en tu extra deck Convoca a ambos un Monstro Gimmick Puppet desde el deck Con un nivel igual al rango del Monstro que revelaste Y esta carta Si esta carta es enviada al cementerio, excepto desde la mano Puedes añadir esta carta a tu mano, la recuperas Solamente puedes usar cada uno de estos efectos una vez por turno Y no puedes invocar de modo especial desde el extra deck Ese turno en que activaste cualquiera de estos efectos Excepto Gimmick Puppet Entonces hace muy buena jugada Básicamente ella sola ya hace un exit Luego tenemos Gimmick Puppet Carol Scream Que está bien feo Pero ya saben que siempre las cartas de 4 Muchos están bien feos No sé que haga referencia a esto Tal vez al Human Centipede Pero según yo ya tenemos otros que hacen referencia al Human Centipede Pero bueno Monstro de nivel 8 también Máquina 2000 Ataque Puedes desacoplar un material Exit de un Monstro que controles Convoca a esta carta de modo especial desde la mano O cementerio Pero destíralo cuando deje el campo Donde puedes usar este efecto una vez por turno Un Monstro Exit Gimmick Puppet Que tenga esta carta como material Para el siguiente efecto Una vez por turno Puedes seleccionar un Monstro en el cementerio del oponente Convoca de modo especial a su lado del campo En posición de defensa No recuerdo para qué es eso de invocar al oponente algo Pero bueno seguro los expertos en Gaming Puppet Ahí lo pondrán en los comentarios Y ahora nos pasamos a los Monstros Exit Que obviamente este hace referencia al mismo personaje A4 Incluso sus manos tienen su disco de duelo Pero bueno es un rango 8 Gaming Puppet Fantasix Ojito no sé si es Fantasix Otra forma porque el siguiente está diferente el nombre Pero bueno lo sabremos una vez que salgan las cartas Fantasix Máquina Necesitas dos Monstros de nivel 8 Puedes acoplar un material de esta carta Añade un Arranco Magic desde el deck a tu mano También durante tu Main Phase de ese turno Puedes convocar de modo normal un Monstro Máquina Además de tu invocación normal Si invocas de modo especial un Monstro Gimmick Puppet Exit Puedes convocar esta carta desde el cementerio A cualquier lado del campo en posición de defensa Y luego puedes añadir una Rank Up Magic Desde el cementerio a tu mano Pero antes puedes usar cada uno de estos efectos una vez por turno Te facilita que hagas la Rank Up con este wey Y luego tenemos la versión Chaos Exit de ese mismo Sex Exit Gimmick Puppet Fanatics Máquina Ahí es donde no sabemos si la tirada era que tuvieran el mismo nombre O que onda, pero bueno Y este obviamente también hace referencia a 4 Digo, se supone que es el mismo Monstro Nada más que más oscuro Pero bueno, podemos interpretarlo a que el anterior Era la versión Fanservice La versión buena de 4 La versión con su máscara Mientras que este ya es la versión donde muestra su verdadero ser Donde ya se vuelve todo loco, todo sádico Pero bueno, es un Rango 9 Obviamente lo haces con la Rank Up Magic Y usando el anterior Monstro Y si esa carta se invocada de modo especial Puedes añadir una Trampa Puppet desde el deck a la mano Puedes acoplar un material de esa carta Convocada de modo especial De cualquier cementerio Al campo del oponente En posición de defensa Ok, vale Y si un Monstro es convocado de modo especial Al campo del oponente Puedes seleccionar uno de ellos Destrúyelo Y si lo haces Inflige daño a tu oponente Igual a la mitad del ataque original de dicho Monstro Entonces puede usar cada uno de estos efectos Una vez por turno Entonces si se fijan Varios Monstros anteriores Vimos que reviven Monstros Y que podemos elegir el lado del oponente Entonces aquí ya muchos Están diciendo que con estas nuevas cartas Podemos hacer un OTK Podemos hacer más de 8000 de daño Seguramente en pantalla estarán viendo Algunos vellitos de gente que dice Que si se puede hacer Para que se los vayan a checar Luego tenemos esta carta de magia de campo Mansion of the Underworld Dolls Que obviamente es una referencia A cuando Kaito y Yuma Tienen su duelo doble En esa iglesia Bueno, según yo era como una iglesia Pero aquí le dicen mansión Pero sí Incluso podemos ver las rejas Que también aparecen en el anime Pero bueno Dice Cuando esta carta es activada Puedes añadir un Monster Gaming Puppet Desde el deck a la mano Monstros Gaming Puppet que controles No pueden ser destruidos en batalla Y también no son afectados Por efectos de monstruos Que no sean Exit del oponente Los de los monstruos Exit del oponente Sí pueden afectar a nuestros monstruos Y una vez por turno Puedes acoplar un material De cualquier monstruo Exit Que controles Luego seleccionar un Monster Gaming Puppet Del cementerio Convocarlo en modo especial Al lado del campo Del adversario En posición de defensa Entonces puedes activar Una de estas cartas Una vez por turno ¿Ok? Otra carta que también revive Y aparte protege a tus monstruos Y por último Tenemos el Servist Puppet Carta de trampa Que hace referencia A la primera vez Que vemos a 4 jugar Con su Giant Grinder Y absorbiendo A los monstruos Que son de Bronk Y del otro güey de pelo azul Que siempre se nos olvida el nombre Y también Otra referencia Es el mismo nombre El nombre de Servist Ya que hace referencia A que es el Fanservist Pero aparte también De Sadist Losadista del personaje Entonces ¿Qué es lo que hace la carta? Dice Selecciona Monstruos Que controle tu oponente Hasta el número De Monstruos Exit Gimmick Puppet Que controles Toma el control De ellos Hasta el final Del turno Si controlas Un Monstruo Exit Gimmick Puppet Excepto El turno en que activaste Esta carta Bueno En el turno en que se envió Al cementerio Puedes destinar Esta carta del cementerio Luego Seleccionar Un Monstruo Exit En cualquier cementerio Convocarlo De modo especial A cualquier lado del campo En posición de defensa Donde puedes usar Cada efecto de esta Una vez por turno Entonces Más cartas Que pueden revivir Monstruos Y bueno familia Esas son todas Las nuevas cartas Que vienen En este pack Como dije Ya pronto a salir En OCG Díganme Que opinan En los comentarios Y también Díganme Si les gustó Este videito Para que sigamos Haciendo otros videitos Así Y también Digamos Las referencias Que hacen Al anime Por la parte Será todo familia Muchísimas gracias Por haber visto Este video También quería agradecer A todos los miembros Del canal Y suscriptores Del Twitch Por su gran apoyo Les mando a todos Un gran saludo Y nos vemos En la próxima Bye Bye